... Escolae, programa de coeducación del Ejecutivo de Usué Barcos, que llega arrastrado por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra a la orilla del gobierno de Chivite. Naufraga y el tribunal lo hunde. Anula su aplicación por un error en su tramitación. El gobierno de Chivite reafirma su apoyo, lanza salvavidas y estudiará si recurrirá el fallo. Un programa anulado por su forma, no por su contenido, al que se han sumado 26 centros, a los que ya estaban 193 subidos en este barco. 219 centros que abogan por su contenido, no por su tramitación. Arrachaldeón, buenas tardes. El problema para el tribunal está en cómo se implantó el programa Escolae. Se basa en que se debió tramitar mediante una disposición general y no mediante un acto administrativo. Lo que cabe preguntarse, ¿qué es una disposición general? Bueno, pues es un reglamento que debe contener una o varias memorias, un estudio económico y de costes de la iniciativa que deberá ser consultada a todos los departamentos del gobierno afectados. En algunos casos, incluso debe ser sometida a información pública con un procedimiento para aplicarse. Esto es lo que el tribunal dice que no se ha hecho. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pero se optó por algo aparentemente más sencillo, un acto administrativo. Es un tipo de acto jurídico donde la administración ejecuta directamente una iniciativa que será fiscalizada. Escolae ha anulado en los tribunales por un error en su tramitación. El juez ha aposentado que no pudo ser un acto administrativo puesto que Escolae se integra en el currículum como materia transversal. Dice que el currículum de las diferentes etapas educativas se aprueba por decreto foral y sentencia que se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal para elaborar una disposición general, es decir, un reglamento que implicaría memorias, plan económico o costes. El recurso llegó de un grupo de padres. Rebatieron dos resoluciones del gobierno de Navarra. Una referida a las instrucciones para el curso pasado, para su organización y funcionamiento de los colegios y otra relativa a la extensión progresiva de Escolae a todos los centros educativos de Navarra. Cuestiones en la forma que no en el fondo donde el tribunal no entra. Es más, se han inadmitido otros dos recursos. Uno que reclamaba la nulidad al entender que Escolae vulnera derechos fundamentales de padres y niños por su contenido ideológico y por el adoctrinamiento en ideología de género. Lo presentó la Plataforma Nacional 18M, pero el juez advierte falta de legitimidad para recurrir por no ser una organización titular de ningún centro, ni ser tampoco una asociación de padres, profesores o representante legal de algún alumno. El otro recurso es de la Confederación Católica de Padres y Alumnos, con capa inadmitido debido a un error procesal. Bueno, pues los partidos navarros también han hecho balance de esa sentencia. Únicamente Navarra Suma ve muy buena noticia que la sentencia anule la implantación de este programa de coeducación. El gobierno, por su parte, estudiará recurrir la sentencia. El gobierno de Chivite cogió el testigo de este programa que surgió en el Ejecutivo de Barcos. Ahora, con una sentencia que anula su implantación, vuelven a reafirmar su compromiso. Creemos que es una cuestión meramente de forma que no entra en el fondo. En todo caso, el compromiso del gobierno con el programa Escolae es claro y rotundo. Insisto que es una cuestión que ahora tenemos que valorarlo, en su caso si supone recurso, etc. La misma línea han seguido los socios de gobierno que afirman que no rechazan el contenido, sino que es un defecto de forma. El programa es positivo, es bueno y este gobierno lo apoya sin ningún tipo de dudas al respecto. Si existe el mismo, la subsanación del error, que es lo que competirá el gobierno, del que Guero Abay forma parte y en el que, lógicamente, estaremos apoyando para que Escolae siga teniendo el desarrollo en la red educativa navarra. En que es un defecto de forma, un error en la tramitación y, por lo tanto, ahora toca darle una vuelta. También EH Bildu. Que se siga el procedimiento porque lo importante es que en todo el sistema educativo de Navarra el contenido de Escolae y la coeducación esté presente. No en cambio Navarra suma, único partido que valora la sentencia. Hay una muy buena noticia que reconoce que el gobierno actuó como siempre, pisoteando derechos, gestionando mal, con una falta de rigor absoluta y retratándose nuevamente en sus obsesiones y en su sectarismo. Sobre la cuestión que señalan el resto de los partidos del arco parlamentario, Esparza dice que en cuestión de procedimientos los gobiernos tienen que hacerlos bien, porque si no, se están pisoteando derechos de los ciudadanos. La sentencia de Escolae, una noticia que salta a la actualidad, que no tiene que ver nada con el coronavirus, pero sigue ahí y seguimos conociendo sus consecuencias. Hoy se conocían los datos de las exportaciones e importaciones en Navarra. Fernando Sanmiguel, técnico de la Cámara de Comercio, buenas tardes. Buenas tardes. Como decía, hoy se han conocido esos datos, las exportaciones descienden algo más de un 38% y las importaciones casi caen un 56% aquí en Navarra. ¿Qué balance hacen de estos datos? Bueno, pues son datos negativos que por otra parte eran esperados o son esperados, ¿no? Sabemos que la producción, el consumo mundial se ha parado, se ha cerrado. Abril fue para España y para Navarra un mes en el cual además las actividades no esenciales se paraban también. Entonces, pues era lo esperado, ¿no? Todas las previsiones de comercio internacional para este año hablan de caídas de dos dígitos. Bueno, pues estamos en ese momento en el cual empezamos a ver los datos de ese parón de la producción y el consumo global. La Cámara de Comercio dio la voz de alarma ya por febrero cuando en China comenzaron a cancelar rutas. ¿Hubiera sido posible de alguna manera que las cifras, estas cifras hubieran sido mejores con otras políticas? Es difícil decir. Al ser algo tan global y que afecta a todo el mundo, si el problema está en China, China empieza a no exportar, a no producir. China es un gran productor de bienes a todo el mundo. Eso hace que las cadenas de suministro se paren, etc. Yo creo que tal y como se ha extendido la pandemia y las medidas que se han adoptado han hecho que estemos así. Si hubiera sido menor, bueno, no sé si menor, pero el impacto sería claro. Conocíamos, analizábamos los datos de abril, ha pasado ya por delante mayo, estamos a 18 de junio. A día de hoy, hoy a 18 de junio, ¿cómo está el sector de las exportaciones y las importaciones? Pues atravesando ese momento también de parón y de confinamiento a nivel global. La cuestión además es que mientras que en Europa estamos empezando a salir y empezando a levantar esas condiciones de confinamiento, etc., y por tanto a consumir un poco más, a mejorar, a abrir más la producción, en otros lugares del mundo siguen confinados, se siguen con medidas de restricción y por tanto esto hace que esa reactivación global tarde en llegar, porque ahora mismo el parón es global. Entonces estamos en ese momento atravesando esa situación que todavía las cifras muestran ese parón y ese parón en la exportación, en el comercio internacional. Se va notando cierta desescalada, o sea, teniendo en cuenta esto que ha dicho, que se va atravesando, se está todavía ahí, ¿se va notando cierta desescalada, cierto alivio? Hombre, sí, pero al menos malo, sí que se nota que los datos de abril eran peores que los de marzo, a medida que avancemos y a medida que las empresas vuelvan a producir, retomen pedidos, retomen contactos, la automoción ha vuelto a producir, aunque desde luego no al nivel de antes de la pandemia, bueno, se tiene que ir notando, pero la mejoría va a ser muy lenta. Hablaba ahora de la automoción, también se exporta comida, diferentes materiales, ¿cuál ha sido el sector más afectado? En nuestro caso es la automoción, o sea, en nuestro caso ya era un sector que venía con, que atravesaba un momento complicado la cifra de caída de enero-marzo, por ejemplo, del primer trimestre, la caída total de exportaciones viene dada en buena parte por la caída de la automoción, ¿no? En abril está afectando ya a todos los sectores, pero al final nuestros sectores industriales, que obviamente depende de otras cadenas, del consumo, de otras industrias, y se ven afectadas por esos cierres y la automoción, pues son los sectores más afectados. El agro también se ha notado en abril, pero bueno, la incidencia es menor. El próximo lunes entramos en lo que se denomina nueva normalidad, entonces entrará en vigor el plan reactivar Navarra. No sé qué balance hace usted o qué opinión le merece este plan. Bueno, pues habrá que ver, ¿no? De momento tampoco tenemos mucha información. Yo creo que va en la línea adecuada, pero habrá que ver en qué consiste y efectivamente qué medidas se ponen en marcha para movilizar, para activar la actividad, la inversión. Bueno, es necesario, quizá ha tardado más de lo que debería haber sido o hubiera sido oportuno. Habrá que ver qué efectos tiene. De momento yo creo que con lo que conocemos es pronto para... Las direcciones son apropiadas, habrá que ver qué cuantía, con qué recursos se cuenta para valorarlo. ¿Ha hecho la Cámara de Comercio alguna aportación? Bueno, nosotros en la Cámara hemos comunicado y desde que comenzó la crisis hemos hecho comunicados en torno a las medidas que serían necesarias y estamos colaborando con otras entidades en la elaboración de un grupo de indicadores, en la elaboración de una encuesta mensual para conocer un poco de manera continuada cuál es la evolución, precisamente los indicadores de la economía de tal manera que se pueda tener información de dónde es más necesaria esa intervención. No todos son datos negativos. Hablábamos ahora de los datos que hemos conocido este mes de abril de las exportaciones e importaciones, pero como decimos, no todos son datos negativos. Hoy también se conocía que el saldo comercial de Navarra alcanzó el mejor dato entre las comunidades autónomas con un superávit mayor de 1.409 millones de euros. ¿Por qué? ¿Qué opinión le merece este dato? Pues porque siempre solemos tener un saldo positivo, ¿no? Nosotros, nuestra balanza comercial se caracteriza por eso. Habitualmente nuestra exportación es muy superior a la importación y hemos mantenido esa tendencia. Ha caído la exportación, ha caído la importación y, por tanto, mantenemos ese saldo. Pero, insisto, para nosotros el sector de la automoción es muy importante y nuestro sector exterior depende en buena medida del sector de la automoción y, bueno, pues esto va a ser importante en este año. Fernando Sanmiguel, técnico en la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde de jueves aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias. Seguimos. Hoy el Parlamento de Navarra ha rechazado derogar el Consejo del Diálogo Social como proponía E.H. Bildu a través de una proposición de ley. La iniciativa del partido Abertale ha contado con el apoyo de uno de los socios del gobierno de Podemos. Que Ruabay, en cambio, se ha abstenido. Y Navarra Suma, PSN e Izquierda Esquerra han votado en contra. Uno de los motivos que alega el partido Abertale para la derogación del Consejo del Diálogo Social es que se trata de un marco agotado, han dicho, por su propia consideración y que no representa a toda la sociedad. Una inyección de 4.262 millones para impulsar el turismo. Es el plan del gobierno para reflotar un sector clave para la economía del país. Se lanzarán campañas de promoción de cara a posicionar nuestro país como destino seguro. Tras la pandemia, incluirá varias líneas de actuación para mejorar la competitividad y fomentar la inteligencia turística y marketing. Y todo esto a pocos días de que se abra el espacio Schengen. Nuestro país es mucho más que un destino. España es un modelo de saber hacer. Y de saber hacerlo bien, porque lo hacemos unidos. Para que el próximo horizonte sea de estabilidad y de sostenibilidad, necesitamos seguir fomentando y construyendo esa unidad. Somos líderes mundiales y por eso cada paso que demos será un paso seguro. Lo daremos siempre con responsabilidad, con prudencia, demostrando que nuestro país es un destino seguro y saludable. Pues en esa misma comparecencia, el presidente Sánchez ha asegurado que los ERTE están para quedarse y que son una alternativa a los despidos que se produjeron en otras crisis. Tanto patronal como sindicatos han reclamado al gobierno que los extienda más de lo establecido para proteger el empleo tras la crisis. Para UGT y comisiones obreras son vitales para garantizar un turismo de calidad e incentivar los sectores más afectados. Y le han recordado al presidente que el turismo supone el 13% del PIB español y el 14% del empleo en España. Precisamente para incentivar el turismo, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra ha lanzado este spot que ven bajo el lema Aupa la Hostelería Navarra. Trabajadores de la asociación afirman sentirse orgullosos del enorme esfuerzo que locales y empresas han tenido que realizar debido a la crisis del coronavirus. Conscientes de que la unión hace la fuerza, les recuerdan que siguen a su lado comprometidos con su ilusión y dispuestos a ayudarles en esta nueva reapertura. Queremos dar todo nuestro apoyo. Y recordar que seguimos a vuestro lado. Es vuestro momento. La veíamos en ese vídeo. La vemos ahora en pantalla. Ana Bería, presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué puede ofrecer ahora Navarra hablando turísticamente? Bueno, pues este verano nos queremos centrar en los productos que ya tenemos consolidados, en los productos turísticos que ya tenemos consolidados. Y de la mano del gobierno de Navarra queremos hacer una buena promoción de estos productos. Productos como, por ejemplo, el turismo familiar, que para Navarra es tan importante, turismo de motor o turismo de salud, que son tres productos que los tenemos muy consolidados y ya llevamos años vendiéndolos. Queremos además que nuestros clientes este año puedan venir, nuestros turistas puedan venir a Navarra, sentirse seguros y poder disfrutar de todas nuestras instalaciones y de todos nuestros atractivos, claro. El coronavirus, sin duda alguna, ha sido una ola que ha arrasado a su paso por diferentes sectores. Uno de ellos ha sido el turismo. Ahora hay que redefinir el sector. ¿Cuáles deberían ser sus pilares? Bueno, pues principalmente la seguridad, el que todos nuestros trabajadores estén seguros, que nuestros clientes vengan a Navarra y puedan disfrutar de sus vacaciones totalmente seguros. Y bueno, básicamente el principal pilar es recibir con los brazos abiertos a todos los turistas que vengan a visitarnos y mantener por nuestra parte una calidad de servicio como el que tenemos, que es un nivel alto, y desde luego ofrecer toda la seguridad posible, toda la seguridad que esté en nuestras manos. Ana, mencionaba antes al gobierno y la semana pasada conocimos que el gobierno foral presentaba un plan de choque de dos años para paliar los efectos del coronavirus en este sector. ¿Qué le parece ese plan? Bueno, es un plan que está bien, pero bueno, tenemos colgando todavía algunos flecos, como por ejemplo los ERTE, de los que estabais hablando antes de entrar yo a hablar. Los ERTE son fundamentales, importantísimos para nuestro sector. Es uno de los sectores que más daño hemos sufrido con esta pandemia. Llevamos cerrados mucho tiempo. Algunos de nosotros hemos abierto, pero otros muchos no, ni siquiera han abierto todavía. Y necesitamos unos ERTE flexibles para que, dependiendo del trabajo que haya, podamos tener a nuestros trabajadores atendidos, que no se queden sin esa dotación económica si no hay trabajo, y que nosotros podamos cogerlos o dejarlos en stand-by, dependiendo del trabajo que tengamos. Para esto es importantísimo que podamos alargarlos mínimo hasta septiembre, pero lo lógico y lo normal sería que los pudiéramos alargar el resto del año hasta diciembre, para ver cómo empieza la temporada del año que viene, e incluso hasta marzo, que no empiece la temporada en Navarra, poder aguantar. Decía que quedan cabos por atar, como por ejemplo los ERTE. ¿Cuál ha sido su aportación a este plan de la asociación que usted preside? Bueno, pues nosotros estamos en las diferentes plataformas empresariales a nivel nacional, como es Hostelería de España, como es la CEAT, la Confederación de Alojamientos Turísticos Nacional, y como es la Mesa Nacional de Turismo. A través de estas tres organizaciones empresariales hemos estado, además yo personalmente estoy en el comité ejecutivo de las tres, hemos estado negociando con el Gobierno de Madrid desde el principio, pues todas las condiciones, la realidad de lo que es el sector, la realidad de la situación de todas las empresas, de los diferentes subsectores que componen el sector turístico, y hemos estado negociando hasta el día de hoy. Y me consta que esta misma tarde está habiendo, o continúan, continúan hablando sobre los ERTE y las condiciones y cómo afrontar esta crisis. Ahora que habla del ámbito nacional, ahora ya que a partir del lunes que viene se va a poder viajar, vamos a mirar a ese ámbito, porque hoy Sánchez anunciaba la inyección de 4.262 millones para impulsar el turismo. Se habla de fomentar la inteligencia turística. Ana, esto en Navarra, ¿cómo podría verse en la práctica? ¿Qué quiere decir esto de este tipo de turismo? Pues mira, la verdad es que no me ha dado tiempo a leer todavía el plan especial que ha presentado Sánchez esta mañana, lo estaba leyendo, son 31 o 32 páginas, lo estaba leyendo cuando me habéis llamado, pero bueno, imagino que se basa mucho en lo que es las nuevas tecnologías, y en Navarra desde luego las aplicamos, además las llevamos aplicando desde hace mucho tiempo. Si se refiere, insisto, que no he leído el plan, si se refiere a las nuevas tecnologías, es que las necesitamos para poder trabajar. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos aforos en las piscinas, que ahora están al 30%, y a partir del acuerdo de gobierno al que llegue mañana el gobierno foral, según la reunión que hemos tenido con el Departamento de Sanidad Pública de Navarra, que además desde aquí quiero aprovechar para agradecer su gestión, y para agradecer además que contara con el sector de hostelería para tomar estas medidas, y además que nos informaran de qué medidas están pensando y qué medidas quieren tomar para el resto del verano, y además pensando en que sean unas medidas, además de que sean seguras, lo mismo para los equipos, para los trabajadores, que para los turistas, que sean competitivas económicamente, porque no hacemos nada con cuidar la salud, si solo cuidamos la salud y nos quedamos sin una economía, para que todos podamos vivir. Y desde aquí quiero agradecerles este esfuerzo que han hecho. Y bueno, pues como te comentaba, mañana se aprobarán, y necesitamos estas tecnologías para poder gestionar los baños en las piscinas, para poder gestionar los check-ins online, para poder gestionar la comunicación de los clientes dentro de nuestras instalaciones con la propia recepción, por ejemplo, en el caso de alojamientos, y que no haya que hacer colas o que no haya que hacer excesivas visitas a lo que es la recepción de un camping o de un hotel o de una casa rural. En fin, sí que necesitamos el turismo inteligente, ahora más que nunca. Y Navarra, desde luego, no nos quedamos atrás. Y hablando de tecnologías, Ana, veíamos antes ese vídeo que han grabado desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. ¿Ha sido un claro entre tanto oscuro? ¿Cómo ha sido la grabación de ese vídeo? ¿El veros cara a cara con los diferentes compañeros que estáis atravesando momentos tan duros en este sector? Pues la verdad es que llevamos ya tres meses y pico, desde el 14 de marzo, trabajando y me consta que todos nuestros trabajadores de la Asociación de Hostelería y Turismo, porque yo he estado con ellos virtualmente, lógicamente, día y noche, han trabajado muchísimo, han trabajado como Titanic. Y esta misma mañana les decía a mis compañeros del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la Asociación, que la verdad es que lo mismo a nuestros trabajadores que se han dejado la piel por ayudar a nuestras empresas, por estar al momento y al minuto informados y pasarnos toda la información por negociar y estar en el momento oportuno para no perder detalle y para que Navarra no se quedara atrás y para que nuestras empresas estuvieran perfectamente informadas y supieran cómo lo teníamos que hacer y qué era lo que teníamos que hacer. En este momento, como dices, seguimos, lamentablemente. Gracias a Dios puedo ser optimista de que hemos empezado a rodar y poco a poco vamos abriendo, pero sí que es cierto que seguimos en una situación muy dura. Y como te decía, lo mismo los empresarios que todos nuestros trabajadores, hemos sido un gran equipo, hemos sido todos a una y espero que sigamos haciéndolo, por el bien no solo de nuestras empresas, sino por el bien del turismo y por el bien de Navarra. Ana Berriain, presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros, hasta cuando queráis. Gracias. Hablamos de viaje, pero ustedes no se muevan. Hacemos un alto en el camino y volvemos en dos minutos. Les esperamos. Jornadas sin fallecidos y nuevos ingresos hospitalarios en Navarra. Eso sí, Salud notifica cinco nuevos contagios, llegando hasta los 5.364 casos desde que comenzó la pandemia. Las UCI se mantienen sin cambios. Y con estos datos, Navarra encara los últimos tres días de estado de alarma. Superamos el último escalón, la fase 3, y el lunes entraremos en la denominada nueva normalidad. Mañana mismo conoceremos las características de este nuevo escenario. La presidenta Chivite comparecerá en rueda de prensa para explicarlas. En el conjunto de España no les podemos contar novedades en cuanto al total de muertes, porque Sanidad mantiene la cifra congelada. Se informa de que en los últimos siete días han fallecido 52 personas más, y sumamos al número de contagios otros 143 diagnosticados en las últimas horas. En su rueda de prensa diaria, Fernando Simón adelantaba que los datos sobre fallecidos se sabrán en pocos días. Las certezas pueden ser momentáneas, pueden cambiar, y más en este caso, en el que los datos no dependen únicamente de nosotros, garantizar es difícil. Pero sí que puedo decirles que las mayores probabilidades es que estén mucho antes del día 16 de julio. Para el 16 de julio falta un mes. Esto probablemente lo tendremos en los próximos días. En los próximos días, quiero decir, ya. Abríamos boca turística antes de hacer el alto en el camino, y sé que a estas horas no hay que hablar de comida, pero ya que hemos abierto boca no nos vamos a quedar con las ganas. Enrique Guerrero, profesor de FECOMUNAF, Iñaki Ainziburo, productor de Mixtura. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Iñaki, hablamos de Mixtura, y con la presentación que hemos hecho puede parecer que es un plato de comida, pero ¿qué es esto de Mixtura? Bueno, Mixtura es un programa de entretenimiento, es un docu-reality, en el cual una abuela y su nieto convierten platos de cocina tradicional en vanguardia, con la ayuda de Iñaki Andradas, el chef del restaurante Baserri Berry, para que después dos invitados VIP, digamos, prueben y caten si la mixtura se ha conseguido. ¿Qué es la mixtura? Convertir platos de cocina tradicional en vanguardia, pero eso sí, conservando el mismo sabor. Y todo esto en 20 minutos. Hablamos de elaborar platos, hablabas de una nieta y su sobrina. Enrique, ¿cómo ha coordinado este proyecto con una pandemia de por medio? Bueno, tuvimos la suerte de que ya estaba grabado y lo que sí tuvieron que hacer durante la etapa de confinamiento fue la posproducción, que fue realmente compleja, porque lleva mucho trabajo. A mí lo más sorprendente de Mixtura, lo tengo que reconocer, no es solo el resultado que vais a ver mañana, sino es ver cómo estos alumnos que han estudiado comunicación audiovisual después de cuatro años de mucho trabajo y sacrificio, pues han conseguido sacar adelante un programa de gran calidad. Uno desde la dirección, desde la producción, la edición, la fotografía... Vamos, creo que han superado con éxito el proyecto y han demostrado que son unos grandes creativos. Iñaki, ¿as sentías ahora, cuando decía tu profesor, que lo realmente difícil ha sido la postproducción? Si te veía hacer que sí, que sí, con la cabeza. ¿Por qué ha sido realmente difícil este proceso de postproducción? Bueno, yo creo que realmente es difícil para todo el mundo, pero nosotros estábamos cada uno en una punta, ¿no? Entonces, había uno, una estaba en Tolosa, la otra en Cataluña. Somos diez estudiantes que hemos intentado sacar esto a distancia. Entonces, todo pues reinventándonos, pero sin olvidar que había que editar desde un mismo ordenador. Por tanto, las directrices había que mandarlas cada una desde un punto. Nos juntábamos en una videollamada y a partir de ahí, pues le mandamos a la pobre editora que la teníamos esclavizada en Iturrama, que eso fue lo bueno, que está en Iturrama, a que fuese montándolo. Y la verdad que para coordinar, pues eso, pues nos ha suponido, nos ha supuesto, perdona, un reto, pero yo creo que lo hemos superado con creces. Enrique, ¿usted iba viendo el proceso de esta postproducción, iba viendo el material, o lo ha visto de golpe cuando ya estaba finalizado? No, la supervisión de un proyecto de este tipo que lleva muchísimas horas de trabajo, tanto por parte de ellos, también como el profesorado, requiere semanalmente tener encuentros con ellos, que son los que están produciendo el contenido. Y el día antes de la reunión nos enviabas la maqueta previa y nosotros los profesores lo veíamos y les enviábamos una serie de comentarios y sugerencias. Y ellos al final han acabado produciendo este programa que vais a tener la oportunidad de ver, en el que nos cuentan la historia de una buena abuela y su nieta, con mucha ternura y mucho humor, muchísimo humor. De hecho, es uno de los proyectos más galardonados en los premios Kino Iñaki. ¿Pensabéis que iba a tener esta acogida? A ver, yo personalmente no, porque la verdad es que yo creo que este año los proyectos que hemos presentado tenían un nivel de producción, de edición, de fotografía bastante alto. Y sobre todo, pues el entretenimiento era así un poquito el niño pequeño, el poco mimau. Y por eso mismo, pues yo pensaba que, además con todo el proceso que habíamos vivido, pues yo pensaba que iba a ser, bueno, iba a pasar sin pena ni gloria, pero oye, dio la sorpresa y estamos encantados. Iñaki, decías que tenías poca visión con este proyecto, ahora con todos los galardones que habéis recibido, ¿qué va a ser de mixtura? ¿Va a haber continuidad? ¿O se va a quedar en esos programas? Pues a ver, mi intención es llevarlo a lo más alto. Entonces, bueno, partir de Navarra Televisión es maravilloso y es una ventana de exhibición pues la mejor, porque yo soy navarro y Navarra lo mejor. Pero yo creo que también podríamos hacer, podríamos, bueno, queremos mandarlo y queremos que lo vea pues ya no solo una localidad, sino que podría ser también un poquito más nacional, pero para eso, pues eso, necesitamos un poquito de tiempo y trabajo sobre todo. Hablábamos de los premios Kino, Enrique, supongo que ya habrá vivido más de uno. Estos sin duda serán especiales, ¿no?, por la situación en la que se han vivido. Cuéntenos cómo fue, cómo fueron los premios Kino. Bueno, pues estos premios Kino han sido muy especiales. Tienen casi 25 años, pero es la primera edición en la que se hace online, lógicamente por el confinamiento. Y tengo que decir que la estatuilla de los Kino es elaborada por un escultor navarro, que es Carlos Ciriza, que ha conseguido que esta estatuilla y la Facultad de Comunicación esté por todos los rincones del mundo. Por ejemplo, esta estatuilla que tienen los chicos de Mixtura la tienen profesionales de prestigio y muy conocidos. Por ejemplo, Itziar Ituño, que ahora es protagonista de la serie La Casa de Papel, tiene uno. También el guionista y productor de películas como Tadeo Jones y Atrapa la Bandera, Jordi Gasol, también. O la productora ejecutiva de programas tan conocidos como La Voz o Top Chef, tienen un premio Kino. Los premios Kino, aunque son muy importantes como ganardones para ellos, es un premio interno de la Facultad. Realmente lo que significa es una fiesta, una fiesta para celebrar el cambio de etapa y el inicio de su carrera profesional. Una fiesta, Iñaki. Tu primera fiesta, tu única fiesta, ¿cómo la viviste? ¿Confinado en casa? Bueno, a mí me dieron la oportunidad de salir y presentarlos. Y yo me lo pasé pipa, la verdad. Entonces los presenté desde la Facultad y la verdad que era algo que nosotros ya en la universidad es la primera vez en la que tú, con tu propio proyecto, presentas algo y es una oportunidad de la leche, por así decirlo, necesitábamos de estos premios Kino y la Facultad, viendo todas las dificultades que había, se prestó y nos dio ese regalito que pensábamos que nos merecíamos. Y la verdad que, bueno, fue virtual, pero creo que la magia de haberlo vivido todos juntos y de recibirlos, pues estuvo ahí y se agradece mucho. Un año especial, sin duda alguna. Enrique Guerrero, profesor de FECOM UNAF e Iñaki Ainciburo, productor de Mixtura. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de mostrar este trabajo. Gracias. Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Programa que, por cierto, como ya decían, podrán ver aquí en Navarra Televisión el próximo sábado a las ocho y media de la noche. Y seguimos con otros asuntos. Evitar que se produzcan rebrotes en las residencias de mayores va a ser fundamental. Han sido uno de los puntos más vulnerables de esta crisis y por eso el Gobierno de Navarra ya trabaja en un plan de desescalada en estos centros y que contempla distintas medidas. Eso sí, la consejera no ha querido concretarlas a la espera de consensuarlas con las principales asociaciones del sector. Cuestiones que se han abordado hoy también en el Consejo Interterritorial con el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de España, Pablo Iglesias. Contempla todo lo que tiene que ver con el conjunto de medidas que habrá que arbitrar en el supuesto de que volvamos a tener un rebrote en los centros residenciales tanto cuestiones relativas a reserva de plazas, centros intermedios, materiales, sustitución del personal. Ya se conocen los detalles de la EBAU 2020. La prueba ordinaria se realizará entre el 23 y el 26 de junio y la extraordinaria entre el 21 y 23 de julio. Las notas y reclamaciones se podrán consultar de forma telemática. Casi 4.000 alumnos de Navarra ya tienen una fecha marcada en rojo en el calendario. La EBAU se celebrará del 23 al 26 de junio en la Universidad Pública de Navarra y como novedad también en centros de educación secundaria. Participarán 3.815 estudiantes de los cuales más de 2.800 realizarán la prueba en castellano y los 1.000 restantes en euskera. El número de matriculados en la EBAU ha aumentado este año un 16% respecto al curso anterior. En cuanto al desarrollo de las pruebas no hay cambios. Habrá una fase obligatoria y otra voluntaria. Eso sí, los modelos lingüísticos A y D deberán hacer un examen más el de lengua vasca y literatura. 187 alumnos se presentarán solo a la fase obligatoria y 285 solo a la voluntaria. Las reclamaciones, las notas y los modelos de exámenes de años anteriores se podrán consultar vía telemática. Concretamente, las notas se podrán consultar el día 3 de julio y las reclamaciones entre el 3 y el 8 de julio. Se deberá mantener la distancia de seguridad y será obligatorio el uso de mascarilla. A la prueba solo accederán el alumnado y el personal autorizado. Para los que no consigan superar la prueba a la primera tendrán un segundo intento con la prueba extraordinaria que se realizará entre el 21 y el 23 de julio. Ya no lucirán vacías. Las escuelas infantiles públicas y privadas reabrirán este lunes coincidiendo con el fin del estado de alarma. El gobierno ha fijado un máximo de 8 alumnos por clase y se limitará la interacción entre los grupos de niños. Una decisión del gobierno foral que llega apenas dos semanas después de que permitiera abrir a estos centros como medida de conciliación pero acotando el ratio de 5 niños por cuidador y que levantó críticas en las escuelas privadas. Sostiene el Ejecutivo que este cambio es una consecuencia directa de la progresiva vuelta a la normalidad. La cultura vuelve a acoger el espacio que merece como la pamplonesa que vuelve a sonar en la calle. En concreto este sábado 20 y el 27 actuarán en la ciudadela con público. Las entradas serán gratuitas y se adjudicarán por sorteo entre las personas que la escriban en el 010. El Ejecutivo Y a ellos los vimos hace poco en el Sadar como despedida simbólica de un campo que está sufriendo una profunda remodelación y ampliación. Es la segunda actuación del Orfeón tras la ofrecida a los sanitarios en el complejo hospitalario. Orfeón tras la ofrecida a los sanitarios en el complejo hospitalario. Y veremos su paso durante todo el confinamiento el próximo sábado a las 11 y media y el domingo a las 8 y media aquí en Navarra Televisión. De momento saludamos a Daniel Sánchez, presidente del Orfeón Pamplonés. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Enseguida hablamos del documental, pero llevan ya algunos ensayos presenciales tras el confinamiento y quería preguntarle cómo va esa desescalada de voces. ¿Se afina o no se afina? La verdad que hemos estado mucho tiempo callados de no poder hacer lo que más nos gusta, pero la verdad que la experiencia al final está resultando más positiva de lo que pensábamos. Y nos habéis visto que estamos cantando con la mascarilla quirúrgica y el sonido sale bastante bien. Y al menos de las dos actuaciones que hasta ahora hemos hecho en el complejo hospitalario de Navarra y lo que fue el homenaje a la despedida del SADAR, pues la verdad, como te decía, muy satisfechos y muy positiva la experiencia. Tres actuaciones, dos en honor a los sanitarios y otra también en honor a ellos, pero en el SADAR. Nos decía ahora que cantaban con mascarilla quirúrgica, pero ¿cómo se ha compaginado el confinamiento con los ensayos? Bueno, la dificultad es la que todo el mundo hemos tenido, al fin y al cabo. Nosotros en un principio nos vimos obligados a cesar la actividad dos días antes de la declaración del estado de alarma y sin saber realmente, como todo el mundo, qué es lo que se nos avecinaba. Entonces, bueno, pues ya luego tomamos las riendas de continuar con la actividad. Considerábamos que por responsabilidad social y también para mantener un poco enchufado al orcionista, tener ese contacto que además más de uno lo demandaba. También teníamos una serie de programaciones de conciertos que, por supuesto, se han caído. Entonces, bueno, tenemos que seguir intentando tener ese trabajo. Y bueno, pues a través de la herramienta Zoom, digamos que no han sido unos ensayos al uso, claro, porque no son presenciales, pero al menos podíamos seguir con el aprendizaje y la lectura de partituras. Porque, claro, Daniel, ¿cuántas personas forman parte del Orfeón? Bueno, lo que es el Orfeón Pamplones, en estos momentos estamos unas 105 personas, pero luego tenemos lo que es la Escuela Coral, que entre niños y jóvenes, pues contamos con 180 elementos. Claro, y para sacar estos ensayos adelante, supongo que el compromiso con la institución ha sido esencial. ¿Se ha visto ese compromiso con la institución? Sí, 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 eso es. A ver, la situación ha sido complicada para todos. Entonces, ha habido quien no ha podido conectarse o ha tenido unas dificultades técnicas, como habrá pasado al resto de la sociedad, o por tema de trabajo o por tema de conciliación familiar. Pero ha habido un buen porcentaje de gente que estaba conectada, estaba enchufada. Y como te decía antes, pues venía poco menos que a demandar seguir con ese contacto, con la institución. Claro, y cuando la sociedad se queda encerrada en su casa, cuando todo empezó allá a mediados de marzo, ¿quién y cómo pone en marcha esa idea, esto que habéis llevado a la realidad, la idea de seguir desde casa? Bueno, digamos que la Junta Directiva con el equipo, principalmente con lo que es gerencia y con el maestro director, con Igor, pues en un principio sopesamos qué hacíamos. Ya que has nombrado el documental, en este documental se habla de la posibilidad de realizar un ERTE, un expediente de regulación temporal. Pero digamos que al momento nos dimos cuenta que teníamos que seguir con la actividad. Como te decía, tenemos una responsabilidad social y teníamos unos proyectos, ¿no? Teníamos unos compromisos adquiridos. Entonces, pues bueno, fue cuestión de poner a trabajar al equipo y de adecuar de la mejor manera posible. Y luego nos fuimos adecuando el resto de orfanistas para poder hacer los encuentros, ¿no? A través de la sesión. Además, Daniel, si algo ha puesto vigente la pandemia ha sido que la música es compañera, que la música ayuda y que la música es terapia. ¿Cuál ha sido el espíritu? Supongo que habrá sido este, pero ¿cuál ha sido el espíritu del Orfeón durante esta crisis? Bueno, estábamos todos viendo, digamos, estos vídeos, ¿no? Que como dices tú, vídeos que se iban realizando desde el confinamiento, actuaciones en balcones. Cierto es que la sociedad, pues sea, digamos que la cultura ha servido de soporte, ¿no? Para sobrellevar mejor este confinamiento. Y el espíritu nuestro, pues nosotros luego teníamos una estrategia de comunicación en la cual, pues surgió la posibilidad de hacer el primer vídeo, ¿no? Que es el de Patar Nostar de Ondarra, que ya está en redes desde hace unas semanas. Y bueno, pues todo el mundo quería, estaba con un afán tremendo por hacer algo, ¿no? Por lo que te decía, porque se veía que en las redes, pues que todos los grupos venían a hacer de alguna manera algún tipo de regalo, digamos, a la sociedad, ¿no? De poder compartir lo que son, lo que es su experiencia, ¿no? Con los demás. ¿Cómo ha afectado la crisis al proceso de captación de voces del Orfeón? Si es que ha afectado. Bueno, efectivamente está absolutamente paralizado. Está paralizado porque este tipo de captación requiere que sea de un modo presencial, ¿no? Y digamos que igual había otros problemas que sacar adelante, con lo cual esto es algo que se ha quedado ahí, ¿no? Como, digamos, como otro tipo de actividades, incluso una asamblea, ¿no? La asamblea anual que realizamos y que además este año corresponde a hacer una renovación de la Junta Directiva, pues la hemos tenido que retrasar hasta otoño. La captación de voces, por lo tanto, de momento está paralizada, pero se va retomando poco a poco la agenda del Orfeón. Tras el homenaje en el hospital, el concierto de despedida del Sadar, tras este documental, el próximo 12 de julio tienen ya su próximo concierto en el Festival de Música de Granada. ¿Cómo se llega a ese festival? Bueno, esta actuación es una de las que te comentaba yo que se nos ha venido a caer, porque al final esto se ha cancelado. Este Festival de Granada, digamos que además surge de una idea de Igor y Jurra para conmemorar lo que era el 50 aniversario del estreno de la octava de Maler en Granada, también los festivales de Granada, que se hizo de manera conjunta con la Orquesta Nacional, entonces no disponía de coro, con el Orfeón Donos Tierra y unos coros, unas escolarías. Entonces, lamentablemente, que este era nuestro hito más importante del año, pues se nos ha caído, como se le ha caído al resto de la cultura todo tipo de proyectos y demás. Entonces, ahora mismo lo que son nuestras actuaciones, bien has comentado estas dos, y bueno, pues estamos intentando negociar para hacer algo, una actividad en el verano, pues que pueda suponer unos conciertos al aire libre, con todas las medidas de seguridad, como habéis podido ver en las dos actuaciones, y con mascarilla. Y claro, Daniel, nos decía ahora, el proceso de captación de voces paralizado, el Festival de Granada paralizado, negociándose otro tipo de conciertos, como ya nos decía, a corto plazo, ¿tienen alguna fecha marcada en el calendario? Además del estreno del documental que veremos el próximo sábado aquí. Sí, bueno, tenemos tres proyectos, digamos, dos que son conciertos al aire libre, y luego hay otro tema, lo que pasa que, digamos, que lo tienen que anunciar, que lo tiene que anunciar, entonces, permíteme que sea discreto, ¿no?, en ese punto. Y lo que digo, lo que sí vamos a intentar es que tener actuaciones al aire libre, pues por localidad, bien en Pamplona o localidades Navarra, durante el verano. No sé, Daniel, si tienen algún fanático, que seguro que sí, del Orfeón, que os haya escrito, que os haya echado de venos durante el confinamiento, que os haya pedido algún concierto vía streaming. No, pero lo cierto es que el hecho de estar en redes y de este mundo tan globalizado, ¿no?, tecnológicamente, pues ha venido a que haya comentarios o nos hayan mandado mensajes desde otras partes del mundo, ¿no?, como el otro día salía en prensa desde Pakistán, ¿no?, que es lo que era la despedida del Sadar, o luego por el hecho de, en la actuación con los sanitarios, para los sanitarios, una de las dos obras era Almayanera, que es como el himno oficioso, ¿no?, de Venezuela, pues había muchos comentarios por parte de lo que eran venezolanos, ¿no? Daniel Sánchez, presidente del Orfeón Pamplonés, buenas tardes y muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Nos vamos con un vídeo grabado por el Orfeón Pamplonés durante el periodo del confinamiento. En recuerdo de todas las personas, que no números, que nos han arrebatado, que nos ha arrebatado esta pandemia. Que tengan una feliz tarde, ya lo saben, nosotros volvemos el lunes que viene. Les esperamos, agor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.